Elena Catalán la cultura porque la gente de manera particular después de tanto tiempo de encierro, después de tanto tiempo de angustia, de no saber qué es lo que va a suceder, pues la gente en todas las épocas ciertamente de la historia del mundo pues ha plasmado de manera muy clara, muy contundente los grandes escritores, los grandes pintores, incluso los que escriben obras de teatro, en fin, lo que significa el estar en medio de una tragedia y me da mucho gusto saludarte porque tú estás en una de las ciudades que a mí me fascinan que es Toledo porque pues ahí casualmente está uno de los cuadros más significativos, más importantes del greco que es el entierro del conde de Orgas que está en una iglesia y que de verdad si tienen oportunidad de darse algún día una vueltecita por allá, vale la pena que lo vayan a ver. Otra de las pinturas por ejemplo que a mí me encanta en España, que tuve la oportunidad de verlo ahí en el Museo de la Reina Sofía, pues cuando llegas y ves el Guernica, ¿no? En donde en un momento dado, pues lo habías visto quizá en libros tal vez, pero verlo con toda esa majestuosidad, el tamaño del cuadro que se necesita un salón inmenso para montarlo, es cuando realmente puedes vibrar con el artista y puedes sentir lo que el artista finalmente estaba sintiendo a la hora de esta guerra civil española, ¿no? En donde la gente está sufriendo, donde la gente está muriendo, en donde te comparten de una manera muy gráfica el dolor que está plasmado en todas estas obras. Muchas gracias, bienvenida Elena. No, pues muchísimas gracias, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias, sí estoy, tengo la suerte de estar en la ciudad que tiene el segundo casco histórico más grande del mundo después de Roma. Es la segunda ciudad con mayor número de patrimonio por kilómetro cuadrado también después de Roma. Y por otro lado, tengo el gran honor de poder representar la fundación de Jorge Marín, ¿no? Y eso es sumamente importante para nosotros porque creo que cuando un artista tiene la capacidad de creación como la ha tenido Jorge, ¿no? Y además tan prolífera y además con este ser tan embajador, ¿no? Por el mundo. Porque cuando llegan las esculturas de Jorge Marín a Azerbaiyán o cuando llegan a Beirut o cuando llegan al Cairo, no está llegando la obra de Jorge Marín, está llegando obra de un artista mexicano. Y al final, cuando llegan las alas de México, está llegando un pedacito de México a ese lugar. Entonces, orgullosísima. De hecho, aquí atrás de mí tenemos una obra de Jorge Marín con estos hombres que tienen máscara, que nos recuerdan a la peste, ¿verdad? Los tiempos de la peste y tal. Pero estos hombres que también son alados, que también nos hablan de la libertad, etcétera. Entonces, muy contenta, Lolita, que nos recibas en tu programa y de poder compartir unos minutos contigo y con tu auditorio. Bueno, pláticame, Elena, ¿tú de qué manera consideras que se está plasmando en este momento de tragedia a nivel mundial? Este dolor, esta muerte, esta angustia, esta incertidumbre, porque ese es el momento finalmente que estamos viviendo. En donde no sabemos, y fíjate cómo te lo digo, si vamos a morir o de la pandemia, el coronavirus, o de hambre. Porque cuánta gente llega y dice, yo quisiera quedarme en casa, pero no tengo con qué comer, no cuento con un patrimonio suficiente para poder quedarme en casa y no salir y encerrarme, porque si no, no tengo para comprar una despensa. ¿Cómo los artistas, particularmente los artistas mexicanos, crees tú que van a plasmar, a reflejar esta tragedia que estamos viviendo? Porque, no sé si estás enterada, pero por ejemplo, mi estado, el estado de Chihuahua, tiene el nivel más alto de daño, de muertes, comparativamente con el resto de los estados de la República, de aquellos que adquieren el virus. Entonces, el nivel de letalidad en Chihuahua es el más alto en toda la República. Entonces, qué preocupante, de verdad, lo que estamos viviendo. Ya ustedes ya lo pasaron y están, primero Dios, superándolo allá en España, pero también la vivieron tremendo, terrible. Qué cosa más favorosa. Sí, fíjate que lo dijiste muy bien, y sobre todo cuando hablabas de la guernica. Al final, los artistas y cualquier artista en cualquiera de las áreas, plásticos escénicos, etc., se convierten en catalizadores, se convierten, ¿sabes?, en estos ojos que perciben al mundo, a la historia, a su momento, y lo plasman. Y esto es maravilloso. Y seguramente va a haber una buena producción plástica, pero a mí lo que más me ha asombrado, ¿sabes?, es encontrarme, por ejemplo, a los artistas generando su propio arte, utilizando las nuevas tecnologías y ayudando a que la gente pueda distraerse, pueda pasar este momento, pueda conectar con otros lugares. Pienso, por ejemplo, en Orancio Franco, el flautista, pienso en Elisa Carrillo, que ha hecho unos videos fantásticos desde su casa, bailando y tal. Pienso, lógicamente, te puedo decir que pienso en Jorge Marín. Jorge Marín, desde hace un año, aproximadamente, un poco más, empezamos a trabajar muy de la mano con UNICEF. Y empezamos a, cuando ideamos la fundación, la fundación surgió porque tenía que surgir así. Nosotros nos dimos cuenta que cuando llegábamos a cada una de las ciudades, sobre todo a nivel internacional y en Estados Unidos, los mexicanos que se encontraban en esta ciudad se acercaban a nosotros y nos decían, empezaban a leer, me recuerdo de un señor que empezaba a leer y decía, ¿es michoacano? Sí, sí es michoacano. Es que hacía mucho que no me sentía orgulloso de ser michoacano. Entonces, la conexión con la obra fue inmediata y nos dimos cuenta que, independientemente que fueran los mexicanos en Estados Unidos, las filipinas en Hong Kong, recuerdo un grupo de mujeres, terminábamos de montar las salas, se subieron a las salas a tomarse la foto y gritaron poder filipino, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que las salas funcionaban, sobre todo esa escultura, como un gran micrófono, como un gran micrófono que le permitía a los migrantes expresarse. Y hasta una catarsis, ¿no? Finalmente, es una catarsis. Totalmente, porque además esa obra tiene algo muy mágico. Esa obra la completas tú, el público, el espectador es quien se pone ese par de alas y puede ser un ser más espiritual o puede ser un ser más fantástico o puede ser un superhéroe, etc. Entonces, a partir de ahí decidimos trabajar en la creación de la Fundación Jorge Marín y decidimos dedicarnos al tema de los niños migrantes. Y ha sido toda una experiencia. Te puedo decir que entrar a campos de refugiados en Líbano con niños sirios, con niños palestinos, ha sido una experiencia que nos ha cambiado la vida. Tuvimos que incluir dentro de la Fundación a psicólogas que están especializadas en arteterapia, ¿no? Y empezamos a diseñar a través del arte, porque el arte es una herramienta poderosísima para la sociedad. Sin duda. Herramienta regeneradora. No es solamente algo estético ni de ornato. El arte debe de utilizarse, debe de servirle a la sociedad. El arte habla. El arte habla. Te pasa un mensaje, te deja un mensaje en el alma, en tu espíritu, en tu intelecto. Ese es el arte. Así es. Y el arte te cambia, te abre los ojos. Por eso a veces es muy peligroso para, ¿sabes? Es un arma peligrosa porque te ayuda a abrir los ojos, te ayuda a ver más allá. Yo creo que es peligroso para quien no quiere que veas. Así es. Ese es el punto. Ese es el punto. Y fíjate que nos decidimos hacer una serie de videos, unos videos muy cortos. Le pedimos a Jorge Marín que hiciera estos videos. Hicimos un bestiario. Tomamos a la fauna mexicana y Jorge iba contando leyendas y haciendo figuras de plastilina, invitando a los niños, ¿sabes? ¡Qué maravilla! A que crearan. Y esto se ha compartido no solamente en los canales con UNICEF, sino lo hemos empezado a compartir a través de nuestras redes sociales, etc. Y nos han llegado cosas maravillosas, ¿sabes? De que los niños se ponen con un pedazo de plastilina y se ponen a crear. Y creo que por ahí debemos empezar. Debemos empezar a generar estos cambios de conciencia, estos cambios. E incitar a la creatividad y a la imaginación a los niños. Y bueno, cuando nos damos cuenta que esto llega a Latinoamérica y tiene mucho éxito, pues nos da mucha alegría. Entonces, sí que creo que en estos momentos de una gran incertidumbre a nivel internacional, el arte funciona como este gran elemento y como esta gran herramienta. Y los artistas se han portado a la altura. Estoy segura que, y he visto por ahí que hay experimentos de todo tipo, ¿no? Desde artistas colombianos que se han empezado a trabajar, ¿sabes? En estos sentimientos de angustia, frustración, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, el arte como un paliativo, ¿no? El poder llegar a través de una pantalla, como lo estamos haciendo tú y yo ahora, a dialogar y a llegar a meterte a la casa de tanta gente. Sin pedir permiso. Totalmente, sin pedir permiso. Mira, nosotros que somos unos maleducados porque durante los últimos años no le preguntamos a la gente. Llegamos e invadimos el espacio público en cualquier lugar del mundo. Pues seguimos de maleducados, ¿sabes? Entrando a la casa de la gente y proponiéndoles que más allá de otra cosa, ocupen su mente en la creación, en la creatividad. Aquí, esto que acabas de mencionar me llama mucho la atención porque yo estoy en Estados Unidos en este momento. Aquí fue donde me pescó la pandemia, ¿no? Entonces, hablando de los niños refugiados, pues aquí en Estados Unidos también tenemos muchos niños refugiados. Tú sabes bien que hay cualquier cantidad de padres o madres que avientan a las criaturas por delante, ¿no? Se logran cruzar la frontera y pues aquí están esos niños. Valdría la pena también pensar en la posibilidad de trabajar con todos estos niños que son nuestros paisanos y que requieren de ese apoyo emocional y psicológico para poder salir adelante. Fíjate, claro. Fíjate que lo hemos hecho. Tenemos una exposición que lleva ya recorriendo Estados Unidos durante aproximadamente cinco años, cinco o seis años. Y en cada lugar donde estamos trabajamos con la comunidad mexicana. En Santana, California, por ejemplo, atendimos a un distrito escolar completo y era maravilloso, ¿sabes? El poder ver en esas miradas y en esos chicos el entusiasmo y el orgullo por tener raíces mexicanas, ¿no? Al final nos damos cuenta que nosotros vamos con la idea de llevar una exposición y que a partir de la exposición se generen mesas de diálogo, concursos de foto, de video, de cuento, de dibujo, etcétera. O hacemos los mismos talleres, pero nos damos cuenta que al final los que nos enriquecemos somos nosotros. Claro. Porque estamos haciendo comunidad, estamos, además estamos difundiendo nuestro patrimonio, nuestra cultura con muchísimo orgullo, ¿no? Y fíjate que orgullosísimos porque en esta ciudad de Toledo, de la que hablamos al principio, dentro de muy poquito, un mes aproximadamente, inauguramos y vamos a poner unas salas de México, ¿no? Qué maravilla. Imagínate, la ciudad, estamos muy contentos porque la ciudad... Como las que hay, por ejemplo, ahí en la avenida Reforma. Así es, como las de Reforma. Como las de Reforma las vamos a tener aquí en Toledo y es como esta celebración de la toma de nuevo del espacio público, ¿no? Qué belleza. Yo creo que va a ser muy emotivo y ya estamos preparando trabajar con la comunidad mexicana que existe aquí y en los alrededores, pero también con los migrantes, ¿no? Y al final, cada vez que llegamos y hablamos y tenemos a las salas de México, estamos llevando a México por todas partes del mundo. Yo coincido contigo y yo creo que en la medida en que quienes toman las decisiones tengan esta misma conciencia que tenemos nosotros, podremos como sociedad y como gobierno ir avanzando. Ese es el único camino real para poder finalmente salir de las circunstancias difíciles, complicadas que estamos viviendo, particularmente en México. Elena, yo quiero agradecerte enormemente, de verdad, que me hayas tomado esta entrevista porque siempre es un placer, es un placer llenarse el alma, llenarse el espíritu y llenarse la mente de arte. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. No se pierda nuestro próximo programa México vive tipos de cambio. Tiempos de dar la cara. Tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches. No, gracias.